Bueno, Barito, vamos a ver. Buenos días, queridos. Siempre se dice, no necesita presentación. Sí, pero sí necesita presentación porque hay que presentar como es debido. Hay que presentar el argumento de la obra, es decir, ¿por qué está aquí hoy José Luis Garci? Bueno, José Luis Garci, buenos días, querido. Que vive parte de su vida la pasa en este estudio. Eso te iba a decir, el tópico de no merece presentación en esta casa sobre todo. Te hemos agarrado por el pescuezo, por el pasillo y hemos dicho, métete. ¿Cuánto llevamos aquí? Aquí, 15. 15 años. Este es el decimoquinto, para un socialista quinceavo. Quince años, madre mía. Yo pensaba que no eran... Eso lo dijo Solana, que había estudiado una carrera, no era el pelanas que hay ahora. Dice el doceavo, dice el décimo segundo. Décimo segundo. Sí. Bueno, exposición Garcine, que me parece verdaderamente brillante el título, porque Garci es cine. O sea, yo creo que ya es una... Esa es la presentación. Eres un pack único que abarca el cine en cualquiera de sus expresiones, tanto como director, como guionista, como escritor sobre cuestiones de cine, como presentador de este programa que está teniendo un éxito tremendo en Canal 13 y de otros antes, por supuesto. Y además, a mí no hace más que pararme por la calle dándome a mí la enhorabuena por tu programa. Y digo, oye, pues qué maravilla. A la gente le apetece ver cine clásico y que se... Es verdad. Y que se comenten las películas de esta manera. Es que Garci ha conseguido mantener, a diferencia de otras actrices y tal, una cosa que era el espíritu de la clave. Claro. Estaba cogido de Calle de Lecran, que era un espacio francés. Entonces, lo coge Balbín y entonces lo convierte en un espacio de debate político civilizado con una película normalmente buena y que tenía que ver con el asunto que se trataba. Entonces, eso, que es la época de oro de la televisión pública, porque no había privada, y además de la calidad también de la televisión pública, eso ha dejado un pozo en varias generaciones, porque creo que duró años. Hombre, todo era bueno, porque hasta la música de Bernabéu. Bueno, es que Carmelo Bernabéu, es que hablamos de qué nivel. Ese clima que queda tan... Así un poco misterioso, inquietante, un poco Hitchcockiano. Todo, todo, la iluminación. Bueno, y con José Luis, tú tienes también la sensación de que estás en esa época civilizada en la que se contemplaba la posguerra como un hecho lírico y no arrojable. O sea, que es fundamental, porque si ves las películas de José Luis y te pueden gustar más o menos, te convence más o menos el momento y tal, pero es evidente que están hechos con amor, con un amor a su país, a su vida y tal, que responde mucho a la forma de ser española y especialmente de Madrid. Madrileña, eso es. Es muy de Madrid. Yo creo que la gente de Madrid no se da cuenta de los especiales que son en Madrid. La Gran Vía, ¿no? Sí, pero me lo imagino igual en un cine de verano, con pipas alrededor, o sea, pero siempre de un modo familiar, sin alaraca, sin presumir. Sí, está bien visto eso de lo de Madrid, pero todos los de Madrid, mi padre era de Asturias, mi madre de Andalucía, es decir, la mezcla, salgo en el centro, ¿no? Pero ha pasado ya tiempo cuando se inaugura la exposición, que ahora se cierra. Sí, lo terminamos de decir que Garcine, que está en la Fundación Telefónica de Madrid, que es una retrospectiva. Está en el Conde Duque, perdóname, en el Conde Duque, que es una retrospectiva sobre todo tu trabajo. Está muy bien, hay que agradecerle a gente como Andrés Amorós, a Luis Alberto de Cuenca, que es el que se ha encargado del catálogo, etcétera. Pero ellos lo saben y a estas alturas ya no vas a andarte como va. Yo me he sentido un poco un impostor, porque es como si yo hubiera recibido todo y hay mucha gente que ya no está y que lo merecía, y a las que me hubiera gustado darle la mano uno por uno, ¿no? Entonces, esto te pasa cuando hay una exposición, a la gente no vive. Bueno, en este caso el difunto es un vivo, pero claro, te sientes un poco raro, ¿no? Y hay un recorrido por libros de gente que te ha editado hace muchos años, las películas, fotos de tu infancia, todas estas cosas. Entonces, es una sensación un poco extraña, es un poco extraña. Bueno, es extraño porque está vivo y además se conserva bien, ¿eh? Sí, pero son 40 años del primer Oscar que recibe nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto de partida. Sí, esa es la clave para hacerlo, ¿no? Yo digo que tú has colaborado, José Luis, tú has puesto muchísimo material, has tenido que hacer archivo. Claro, yo tenía carteles de las películas originales, algunos, por ejemplo, el que hizo Saúl Vás para la película de Canción de Cuna, y bueno, claro, con claquetas originales, de volver a empezar la claqueta original del rodaje. Pero por eso te digo, mucha gente con la que yo he estado, el primer día de rodaje de asignatura pendiente está recogido, que fue en Miraflores de la Sierra, todas estas cosas. Y conservas el cuadro de Lenín que tenían encima de la casa con un marco peligrosísimo. Porque sé, es que además a nada que pongas entusiasmo con aquellas paredes, se atacan encima del cuadro, y la asignatura pendiente es la asignatura para siempre. No, no, eso era de Atrezo, de la casa Mateos. A mí lo que me chocaba no era el cuadro, era el marco. El marco era un peligro, o sea... Y le decía, ¿qué pone ahí? Decía, si es uno de los rusos más claros que he leído yo en mi vida. Los trabajadores, lo de fuera, ¿no? Y se lo inventaba. Y además, Garcine, tenemos García, asignatura aprobada, que es el 40 aniversario del primer Oscar de Cine Español. Este libro estupendo, que está editado por Reino de Cordelia, que es una editorial que hace unas ediciones preciosas con un papel de los que no hay. Es de guardar. Es de guardar y con fotos, y además me imagino que también con fotos inéditas, que es lo que interesa en los libros de cine, y en el que, bueno, también se cuenta esa asignatura aprobada, que ya no es pendiente. Y yo quería saber, ¿eres...? Creo que te han nominado al Oscar tres veces, ¿puede ser? ¿Cuatro? ¿Eres el que más...? El que más... Pero que para mí es un honor junto con Vittorio de Sica y con... No, pero digo, ¿de Españoles...? No, de Españoles no hay nadie con cuatro nominaciones. Estamos en el tope contigo. Saura tiene tres. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué es lo que tiene tu cine que llama la atención en Hollywood? Que yo no fui a la escuela de cine. No, en serio, no te lo digo ni yo ni yo. Yo trabajaba en un banco. En la escuela de cine yo no podía, no podía asistir, porque yo salía a las siete de la tarde. Te hablo antes de la jornada intensiva. Yo entré en el banco, terminé preuniversitario y de letras, imagínate que de gusto, un preu de letras con latín y griego y te metes en un banco. Y entonces yo no pude. Yo hubiera dado cualquier cosa por haber ido a la escuela de cine y haber estado con chavales de mi edad hablando de películas y ese plano. Y vistes cómo ella le mira y todas estas cosas, pero no fui. Entonces yo aprendí, digamos, he aprendido viendo películas. Viendo películas. Viendo películas de Hollywood, que es lo que a mí me gustaba. Ahora está mal visto, pero a mí me gustaban los westerns, los musicales, todas las películas esas que se hacían en la época dorada, que va desde el año 30 hasta el 60, que es John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, todos estos. Que son finalmente las que estamos viendo en Cine Clásico. Pues el estilo mío. Y los melodramas, que yo creo que en José Luis hay mucho del melodrama. Exactamente. Es que el melodrama es fundamental. Sobre todo para el tipo de cine siempre atento a los sentimientos que hace José Luis. Yo creo que efectivamente fue muy bueno que no fuera hasta la escuela. No, no, pero no lo digo por eso. Digo porque yo me fijé en un tipo de cine muy clásico americano, muy sencillo. Pero ella mira, entonces necesitamos saber lo que mira. Y está mirando a él lo que está haciendo. Y entonces hay un plano de él. Esa manera de contar, que yo vi cómo se hacía. Cuando yo tuve la suerte de llevar las películas a Hollywood, porque salieron elegidas en España, ellos encontraron un lenguaje muy cercano a ellos. Entonces por eso tuve suerte y la nominaron muchas veces. El propio Robert Wise, que ahí sale en esto, dijo, García es uno de los nuestros, porque les extrañaba como, es como te diría yo, como si un chico de Japón fuera torero y viniera aquí y hablara de todo, del chico de... Perdona, chiquito de Nakamura y chiquito Nagasaki ha habido. Y hay un jotero que ha venido de Japón, que vive en Zaragoza, que ha echado tripa y todo, cantó unas jotas tremendas. Pero hay una cosa en lo que dices, que es muy interesante. El lenguaje sencillo del cine americano es lo contrario de lo que se hace en Europa a partir de los 60, que es un cine antisencillo, digamos. O sea, todo el Antonioni, el silencio, tal... Eso es la negación de la narración cinematográfica. Ahí viene la ruptura, que es la nube del vag, ¿no? Cuando se menosvaloriza el escritor. Y los actores empiezan a cogerse por la calle también, ¿no? Hay esa improvisación también. Yo venía del campo del guión. Yo no fui a la escuela de cine. Yo he estado 10 años escribiendo películas. Para mucha gente. Para Mercero, Jiménez Rico, Pedro Lea, Eloy de la Iglesia, León Klimoski, de todo tipo, 10 años. Y eso me dio un conocimiento y una experiencia muy grande de lo que es un director. Cuando yo hago la primera película, que es Asignatura Vendiente, yo tenía muy claro que lo que tenía que hacer era que le gustara a la gente. Contar una historia. No presumir. No, claro, no hacer una película y tal. Entonces, la gente que venimos de la Underwood, Billy Wilder, Preston Sturges, Mankiewicz, se preocupan más de los personajes y de los actores que del mundo visual. Yo no tengo un gran mundo visual. Yo no soy como Stanley Kubrick. Esta gente que es impresionante o Godard. Viven para la imagen. Nosotros estamos más cercanos a decir bien el diálogo, que el diálogo sea muy bueno, que los actores estén estupendos y no salirte de la situación. Es un tipo de cine que, según ha pasado el tiempo, está mejor. Porque, claro, tú ves las películas de Billy Wilder, ves el apartamento, ves ese tipo de cine. Es que no envejece, porque está en función de un buen texto y de unos buenos actores. Hay una cosa en el Crack Cero, en la última, eso ha llegado al punto de hacer muy buenos a los actores. Ahí está la que era mi compañera de pupitre, en la Luisa Gavasa. En ese, que hace un gran papel, es una gran actriz, pero todos. ¿Por qué? Porque uno aprende con los guiones. Y el actor, cuando es veterano, sabe que en el guión está la base del éxito. Con un plano, a lo mejor Jane Birkin sí, pero un actor de verdad necesita un guión. Y si no, no hay personaje. Y eso, el Crack Cero, que a mí es de las mejores películas que te he visto, lo ves y dices, chico, qué bien hecho está, qué sencillo, qué bien contado, qué poco alarde, qué poca vanidad, qué poca nouvelle vague, ¿no? Necesitas muchos años para filmar con esa sencillez. Es muy difícil eso. Es lo que decía Picasso, me ha costado toda la vida pintar como un niño. Pero el filmar, ¿qué queremos ahora? Dice que llega una señora y entra en la habitación. Dice, pues, como tú la ves. Pero no me pongas la cámara en el punto de vista del perro, porque no hay perro. Sí, sí. Entonces, la sencillez, y entonces hay directores como Howard House, que tú ves, que son geniales, porque hasta cuando tienen la suerte, es una suerte, de que hace una película con una pareja que se enamora durante el rodaje, como le pasó a Bogart y Lauren Bacall, no es que deje la historia aparte, pero de repente está construyendo una historia distinta y es una historia de amor. Tú empiezas a ver que esos que están en campo, en el plano son distintos y se les cambia la cara cuando están hablando. Eso es muy difícil. Hay que tener una especie de sencillez en la cámara como si fuera rayos X. Y eso lo tiene Hawks. Y yo, es de los que más me gustan a mí, ese tipo, como que no pasa nada, que la puesta en escena es transparente. Y eso es muy difícil. Y claro, porque tú al principio, como todos quieres dejar constancia, que quede muy claro el plano, que una vez que se vea todo, dices, no, no, y hay películas, según pasan los años, que valoras más. Por ejemplo, Hitchcock, para mí me parece uno de los más grandes genios del cine, pero no solo como cineasta. Las mujeres de Hitchcock son las mujeres más modernas que hay ahora. Los peinados de esas mujeres son increíbles. Las casas de las películas. Con la muerte en los talones, esa casa. Es la casa de la cascada, de alguna manera. Yo quería saber, siempre me ha parecido que hay dos Garcis que conviven, que cohabitan en uno y que además andan muy bien avenidos. Es una pareja que funciona bien, que por un lado es la del gran creador de cine y guionista y director que eres. Y por otro, el apasionado divulgador de cine, porque también llevas toda la vida hablando de cine y contando las películas realmente como si estuvieran pasando por delante de tus ojos los fotogramas e intentando contagiar al público de ese amor por un cine que no es tuyo, pero que sin embargo ha alimentado el tuyo. ¿Con cuál de los dos te quedas? En una charla que tuvimos en Los Ángeles yo decía que no tenía claro qué me gustaba más, hacer cine... O hablar de cine. Ir al cine o hablar de cine. Claro, claro. Yo no he perdido el entusiasmo por el cine. Yo pensaba que a lo mejor cuando llegabas a director ya no ibas al cine. Yo sigo viendo películas cada vez menos. ¿Pero qué ves ahora cuando vas al cine? Si vas al cine, ¿qué ves, José Luis? Pues por ejemplo he visto ahora Openheimer, ¿no? ¿Ves series? Menos, pero he visto el Subsection esta que me ha gustado bastante. Y el cine español te gusta además. Siempre lo defiendes a los directores actuales. Es muy bueno, pero a mí cada vez me cuesta más trabajo desplazarme a los descampados de mi ciudad que es donde están los centros comerciales. El cine como tal ha dejado de ser un cine. Ir al cine. Tú vas a un centro comercial, te tomas una Coca-Cola o una hamburguesa... Y de paso. Y de paso igual me meto a ver esta película que es la presta. Pero yo he visto el nacimiento del cine clásico y bueno, he visto nacer el vídeo y morir el vídeo. Entonces, lo que era el cine y lo que ha dejado de ser el cine. El cine ahora son las plataformas. Es Netflix. El cine es otra cosa distinta. Pero formo parte de una generación que para nosotros ir al cine era como ir a Marte. Ya soñabas tres días antes. Voy a ver tal película. Van a poner esta. Veía los carteles. Joder, yo porque no era valiente como Trifo. Me hubiera gustado robar una cartelera que estaban con las chinchetas puestas ahí. Bueno, los paneles pintados. Ni te cuento en mi pueblo que por si acaso lo tenían con una rejilla como lo de las gallinas para que a nadie se le ocurriera porque había unas ganas tremendas. Pues yo conté esto y un distribuidor me dio un cartón de una película de lo que el viento se llevó auténtica porque me hubiera gustado robar. Eso es una joya. Está en la exposición. Pero claro, esas cosas... Yo no lo sé. El cine ha marcado la vida de una generación que es la nuestra, ¿no? Eso es evidente. Y nos ha afilado mucho la imaginación. Pero a estas alturas de mi vida si me preguntas con qué te quedas, por ejemplo, ¿con el cine o con el fútbol? Si soy sincero, me gustaría decir la verdad y es decir, me quedo con el fútbol. ¿Con la televisión o con la radio? Me quedo con la radio. Es decir, que me quedo con unas cosas que yo no pensaba cuando era más joven que iba a... Pero la gente quería que era vecina cuando yo decía yo hubiera cambiado el Oscar por haber... No ya ha ganado. Haber jugado un mundial de fútbol. Sí, no, para mí. Yo hubiera sido un buen técnico de fútbol. ¿Dónde está el Oscar? Todavía puede suceder así. Está en la exposición. Pero normalmente en casa, ¿dónde tienes el Oscar? Encima de los cuatro guiones de las cuatro películas nominadas. Está Volver a Empezar, está Sesión Continua, está la asignatura aprobada y el abuelo. Entonces está encima. Y ahora está en la exposición. ¿Qué se puede ver? Bueno, pues repetimos. García, asignatura aprobada, está en el Reino de Cordelia y además Garcine, esa exposición que celebra el 40 aniversario del primer Oscar a la película de lengua española Volver a Empezar, que la podemos ver en el Centro Conde Duque en Madrid hasta el 15 de octubre. O sea que apresuraros porque ya queda poquito tiempo. Lleva ya un montón de tiempo. Así es que... Gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias.